La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jairo Sandoval Gómez como presunto responsable de varios actos de terrorismo ocurridos en contra del oleoducto Cañón Limón Coveñas. El material probatorio indicaría que en noviembre del año 2020 Sandoval Gómez habría accionado un explosivo en Toledo, norte de Santander, lo que generó la afectación del oleoducto cuyo costo de reparación fue superior a los mil millones de pesos. Un fiscal, adscrito a la Dirección Especializada contra las organizaciones criminales, le imputó a Jairo Sandoval Gómez los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, ninguno de los cuales fue aceptado por el investigado. Por petición de la Fiscalía, el juez del caso le impuso medidas de aseguramiento en contra de Sandoval Gómez. La Fiscalía habla con resultados.